En realidad, sobre los temas del clima, tenemos dos tipos de información. Una, la real proporcionada por datos que se han ido obteniendo allí donde había observatorios y de manera más indirecta, a través de determinados cálculos, de determinadas aproximaciones, utilizando elementos muy variados, incluso históricos. Esos son datos, mejor o peor, más o menos extensos, más o menos cubren una superficie grande o pequeña, pero son datos reales. La otra parte de la información que se utiliza habitualmente, sobre todo en los medios de comunicación, procede de estimaciones o cálculos hechos por modelos matemáticos. El problema de los modelos matemáticos es que utilizan unas matemáticas complejas de la termodinámica atmosférica punto a punto, suponiendo que, cambiando en cada punto determinados parámetros, por ejemplo, la concentración de determinados gases, como el CO2 o el vapor de agua, u otras cosas, cambiando esto, cómo se comportaría ese punto concreto al cabo de X tiempo, días, meses, años, incluso siglos. Esas ecuaciones son ecuaciones, en primer lugar, caóticas. Quiere decir que son ecuaciones no lineales, que no tienen solución real, y que, por tanto, hay que acotar mediante parámetros estimados, de tal manera que siempre hay un margen de incertidumbre grande, precisamente por eso. El segundo factor de incertidumbre es que esos puntos, acoplados a toda la atmósfera de todo el planeta, en vertical también, o sea, en las tres dimensiones, deberían de ser casi infinitos, y en realidad no son casi infinitos, son cuadrículas de 100 en 100 kilómetros, que es mucho, pero es poco, porque, claro, la Tierra es muy grande, y en tres dimensiones donde la altura también es de varios kilómetros. Claro, a eso también aumenta la incertidumbre de estos cálculos. Por una parte, las ecuaciones matemáticas son caóticas, luego no sabemos muy bien, tenemos que parametrizar, y por tanto cometemos ya ahí un grado de incertidumbre que no sabemos ni siquiera estimar, y por otra parte, el tamaño de cada punto donde deberíamos hacer la aplicación de estas ecuaciones, pues es muy grande, por tanto, promedia un poco algo que a lo mejor se escapa del promedio, porque hay irregularidades en ese volumen de aire o lo que sea. ¿Son pues fiables? Pues es lo que hay, pero no son muy fiables. Así que dar por hecho, como seguro, algo que no es muy fiable, pero que es lo mejor que sabemos hacer por ahora y no paramos de mejorar, pues es un poco arriesgado, yo diría que incluso osado. Es mucha osadía pensar que lo que dice un modelo para dentro de 50 años es lo que va a ocurrir. Dicho lo cual, analizando las tendencias anteriores, podríamos intentar deducir tendencias posteriores, y eso es lo que hace el IPCC, no hace predicciones, hace cálculos de tendencias entre márgenes, pues si seguimos haciendo no sé qué, pues pasará más fácilmente esto, que si hacemos esto, que si no sé qué. Y dentro de eso, estima un margen de incertidumbre, en mi opinión, muy pequeñito, yo lo haría más grande. Da igual, no son verdades en absoluto. En cambio, el dato sí, el dato climatológico sí, pero los datos son pocos, no cubren toda la Tierra, ni mucho menos los mares, que son más del 70% de la superficie del planeta, y por tanto, ni siquiera en los datos del pasado, tenemos una plena confianza que sean realmente representativos de todo lo que ocurre en todo el planeta, que eso es muy fuerte. Con lo cual, claro, los modelos que predicen el futuro, pues son probablemente todavía menos fiables. No inventados. Es lo mejor que sabe hacer la ciencia actual, pero no son en absoluto para creerse los epijuntillas. No, creo que ahí se puede ser tajante. Hablando del pasado, tenemos datos. Precisamente de ciclones tropicales, mal llamados huracanes, porque huracanes los llaman sobre todo en el Golfo de México, que pilla todo el sur de Estados Unidos, y Centroamérica, y un poco el norte de Sudamérica. En el mar de China los llaman tifones. En Filipinas los llaman vaguillos. En Australia, en el norte de Australia, que también hay ciclones tropicales, los llaman willy-willy, término en inglés un poco chusco. La palabra técnica es ciclón tropical, porque ocurren en las zonas tropicales, y porque tienen lugar siempre en el mar muy caliente de esas zonas tropicales. Cuando llegan a tierra hacen mucho daño, pero mueren, porque les falta la energía del mar caliente. Por tanto, son fenómenos marinos, que pueden tocar la costa, hacen mucho daño en la costa si está habitada, sobre todo ahora, que están habitadas casi todas las costas del mundo. Antes estaban habitadas muy pocas. Pero bueno, ese es el tema de los ciclones tropicales. Tenemos datos. Son tan llamativos, tan dañinos, que hay crónicas, hay historias, hay datos de víctimas conocidas. Probablemente habría muchas desconocidas, pero hay bastantes datos. Y podemos hacer una especie de evolución, historia de la evolución, de los ciclones tropicales en todo el mundo, desde hace por lo menos más de un siglo. Y aunque es muy irregular la curva, claro que son fenómenos poco regulares, pues no ha habido en absoluto aumento, sino más bien disminución del número total de ciclones tropicales. En cambio, el número de ciclones tropicales muy intensos, los peores, dentro de que todos son muy malos, pero los peores de los peores, están prácticamente iguales que hace un siglo. En promedio, hace un siglo eran 22, y ahora parece que estamos en un promedio del orden de 23, que es lo mismo. En cambio, en los totales, el promedio estaba en, no sé si en 70, 80, y en los últimos años, el promedio ha bajado a 50, 60. Bueno, eso no indica que haya una clara muestra de que eso sea una aceleración por el cambio climático. Tendría que haber un aumento muy claro. Total, y no es eso lo que se evidencia con los datos que tenemos. El ciclón tropical es probablemente el peor fenómeno atmosférico que conoce la humanidad. Ríase uno de las sequías, las inundaciones, los ciclón tropicales matan a decenas de miles de personas. El Catrina del 2005, que fue el séptimo ciclón tropical más intenso del Caribe, no del mundo, el mundo es el 50, pero en el Caribe hizo mucho daño, fue en el 2005, afectó una zona muy industrializada, muy desarrollada, muy rica, una ciudad como Nueva Orleans, y produjo más de 13.000 víctimas mortales, con pérdidas multimillonarias. Pero claro, en el 72, tampoco hace tanto, en el Golfo de Bengala, en lo que entonces era Pakistán Oriental, porque había el Pakistán Occidental, que es actualmente Pakistán, y el Pakistán Oriental, que hoy llamamos Bangladesh, la tierra de Bengala, pues en el Golfo de Bengala, hay un puerto llamado Chitagong, que perdió en una noche, por un ciclón tropical, 800.000 vidas. Sí, son los peores fenómenos atmosféricos, incomparables con todo lo demás. En eso tampoco hay aumento, ni en tornados, que son los segundo peores, ni en otros fenómenos, que nos dan miedo, sequías largas, que hacen daño económico a la agricultura, lluvias muy intensas que producen inundaciones, o cosas así. No hay datos realmente fiables que indiquen que esto está aumentando, ni siquiera, como debería ser, aumentando mucho, si realmente el calentamiento es muy acelerado. Luego, no parece que haya una directa relación con el calentamiento, que sí que hemos comprobado, que existe desde hace un par de siglos, y que quizá, no faltan datos, todavía faltan años históricos para establecer eso, pero quizá esté acelerándose ese calentamiento, porque el normal, digamos el natural, se está superponiendo quizá a un calentamiento derivado de la mano del hombre. Eso es lo que tememos. Pero no parece que haya todavía correlación con este tipo de daños, tan catastróficos. En mi opinión, nada. Catastrófico, nada. Hay un dicho, desde hace ya muchos años, que dice que estamos enfrentándonos un fenómeno llamado calentamiento global, antropogénico, catastrófico. CGAC. En inglés es GCAC, pero es lo mismo. Calentamiento está comprobado, con los pocos datos que tenemos del pasado, pero que son suficientemente indicativos, parece que estamos en un calentamiento que además viene de antes, de cuando había la pequeña edad del hielo, en el siglo XVII, el mínimo de Maunder. Con lo cual, desde el siglo XVIII, hay un calentamiento con altibajos, que hemos medido, y recientemente más, lo hemos medido recientemente más, con más precisión, que parece que sigue manteniéndose, aunque ha habido algún periodo de estancamiento y tal. Luego sí, calentamiento sí. Global. Bueno, global es difícil saber lo que había en el mar hace solo 30 años, hasta que no tuvimos satélites. Los satélites nos dan datos globales desde hace solo 39 años. O sea que bueno, en los últimos 39 años sí tenemos datos de que globalmente hay un calentamiento no muy acusado. ¿Antropogénico? No, una parte seguramente es natural, porque ya viene ocurriendo desde el siglo XVIII, que no había industria humana ninguna, comparado con la actual. Pero sí, una parte puede ser antropogénica, porque evidentemente somos casi 8.000 millones de humanos nuestro impacto ambiental es enorme, sobre el suelo, sobre la tierra, sobre el aire, sobre las aguas. Evidentemente, algo tiene que notarse también en los climas, que es una parte de la actividad de la atmósfera. Luego algo de antropogénico, o mucho, eso ya es estimativo, hay. ¿Catastrófico? No. No. No vivimos peor que hace 30 o 40 años, al revés, vivimos mejor, todos los humanos. Las superficies verdes del planeta no paran de aumentar, porque está aumentando el CO2, y el CO2 es el alimento de las plantas verdes. Por tanto, a más CO2, más plantas verdes. Las cosechas no disminuyen, aumentan, hay gráficos clarísimos en todo el mundo, hay unos gráficos de cosecha de cereales, de los cinco principales cereales del mundo, que dan de comer al 80% de la población humana, que no paran de subir. No hay nada catastrófico. Por supuesto, hay catástrofes, también las había antes. Ahora decimos que estas catástrofes que ha habido en el Mediterráneo, son históricas, y esto es prueba clarísima de la emergencia climática catastrófica. Y cuando había gotas frías antes, ¿qué? Que había más. No eran catastróficas. Hombre, costaban menos dinero, porque había menos dinero. Había menos turismo, menos casas, menos humanos, viviendo, éramos menos ricos, y por tanto lo que perdíamos era menos. Luego, calculado en dinero, sí, sí, ahora en dinero todo cuesta más. Todo se pierde mucho más dinero cada vez que ocurre algo, aunque sea similar a lo que ocurría hace 50 años. Y por tanto, ahí es donde, por ejemplo, el tema de los seguros tiene mucho que decir, porque tú aseguras bienes, dinero, no aseguras que el ciclón tropical sea idéntico al de hace 50 años, tú aseguras que ese ciclón tropical haga un daño X que te va a costar un dinero X, y por tanto, ahí hay que asegurar con un riesgo creciente, económico, pero no catastrófico desde el punto de vista de la catástrofe ambiental como tal, que es lo que se dice. Yo creo que en eso se puede ser bastante tajante en la afirmación de que no es catastrófico desde ese punto de vista. Desde el punto de vista económico, sí. Desde el punto de vista de víctimas mortales, por ejemplo, o daños objetivables al margen del coste de la pérdida de una cosecha, que si hay más cosechas y tienes regadío y se te destroza el regadío por inundación, o se destroza el arrozal, donde antes no había arrozal, pues claro, ahora tienes una pérdida de la gente y no tenías. Sí, eso sí. Es cierto que no hay más catástrofe y que vivimos cada vez mejor, pero eso es una trampa saducea. Vivimos cada vez mejor y por tanto queremos cada vez más, y queremos conservar cada vez más lo mucho que tenemos. ¿Qué implica eso? Que las pérdidas, aunque sean las mismas catástrofes climatológicas, atmosféricas, que antes, aunque sean las mismas, no que sean peores, aunque sean las mismas, las pérdidas, los daños que vamos a sufrir los humanos son mayores. Evidentemente. Incluso pudiera ser que en vidas humanas. Si antes una gota fría caía sobre una zona poco poblada del Mediterráneo español, las vidas que se podían perder por inundación, por arrastre de un río, por tal y cual, pues eran pocas, porque había poca población. Pérdidas económicas, muy pocas. No había turismo, no había casas, no había ciudades puestas en un sitio donde hay ramblas que hemos ocupado y que el agua busca su camino e inunda cosas. No había cultivos intensivos como hay ahora. De repente ahora ocurre lo mismo y tienes un nivel de vida muy superior, por tanto, más que perder. Aunque la catástrofe es la misma. Tienes unos diques, unos paseos marítimos, unos puertos, unas playas que antes no tenían valor ninguno y que daba igual, y ahora tienen un valor turístico extraordinario. ¿Qué daños catastróficos vamos a tener? Aunque no haya más catástrofes o no sean peores que las de antes, el daño sí que irá creciendo, además, de manera creciente, de manera progresiva, porque, claro, cada vez somos más, cada vez tenemos más y cada vez queremos no perder lo mucho que tenemos. Con lo cual, evidentemente, las pérdidas pueden ser mayores, por el aumento de población y, por tanto, por la densidad de población en el territorio y por el daño de las propiedades que todos tenemos ahora. O sea, tú tienes una segunda casa en la playa y vives en una ciudad, pues claro, la casa en la playa está mal situada o está en un barranco inundable, pues antes nadie tenía una casita en un barranco inundable, porque no había las casitas que hay ahora, ni la segunda vivienda, ni los coches que hay ahora, ni los aviones, ni los aves, ni nada. Con lo cual, las pérdidas económicas sí que serán crecientes, sí que seguro, seguro. Aunque no haya más catástrofes, ni sean peores. Si encima son un poco peores y hay un poco más, pues peor todavía. Luego, en ese sentido, sin exagerar, sin asustar, sin pensar que se te viene la hecatombe encima, sí que es bueno dar la voz de alerta, no de alarma, la alarma no sirve para nada, es enloquecedora. Pero la alerta sí, porque te obliga a estar más pendiente, a tomar más medidas y a tomar criterios de adaptación a una situación que, aunque sea igual de mala que la de antes, ahora te puede hacer mucho más daño. Pero hacer una predicción a 50 años no es verificable. Y lo primero que pide el método científico es que cualquier afirmación científica pueda ser verificable.